El dolor de perder a un ser amado es muy grande, nos aferramos al no despedirnos del todo. Creemos que ese ser amado va a seguir viviendo al recordarlo, y está si lo hacemos sin dolor. Está bien cuando sonreímos al mirar su foto, al oler el perfume que todavía tiene su ropa, pero cuando el dolor es más grande que el instinto de vida, hay que parar. Darnos cuenta que nuestros seres queridos siempre van a estar en nuestros corazones, pero no debemos convertirlos en recuerdos dolorosos, recuerdos que debemos aprender a dejarlos ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!